La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pues nada, mi primer poema está dedicado al mar porque así se ha determinado que en la primera ronda hagamos un poema que se centre en el mar Yo he cogido uno que está en este libro que ya ha mencionado Elisa, que se titula Este verso que me aprieta Y partiendo de unos versos de Miguel Hernández, el poema lo he titulado Al poeta desconocido in memoriam Pues si luego no tengo la oportunidad de decirlo, todos los textos que voy a leer están definidos a la propia poesía, al propio ejercicio poético Dicen los versos de Hernández Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre En el mar hay un montón de dudas con sabor a sal De arena y playas desiertas De niños con escamas en las orejas Y de señoras con ojeras que están en cama De duendes hartos de ser verdes y de verdes algas marinas que quieren nadar En el mar dudan las horas de su propia libertad Unas que quieren y otras que no pueden llegar Los peces se pisan la cola, la cara La caracola hace cola entre las rocas para cenar Y el agua Burbujas en el fondo Del fondo del mar Muchas gracias A continuación tenemos a Teca Barreiro Natural de Salvador, Bahía, Brasil Pero reside en Gran Canaria desde el año 1980 Es psicóloga y poeta Ha colaborado en varios volúmenes colectivos de poesía y relatos cortos De manera individual ha publicado Despellos en el vacío Poemario bilingüe español portugués Común unión Poemario acompañado de CD Con poemas musicales y recitados por la autora Memoria del hueso en 2019 Y retorno Poemario en el año 2021 Gracias Elisa por presentarme Y gracias por acudir Que la poesía siga atrayendo los corazones Porque la poesía Bueno, como la pauta, como dijo la compañera Era iniciar con un poema sobre el mar Yo empecé a buscar Y este poemita que voy a compartir Pertenece a un poemario colectivo Que hicimos No sé si tú estabas también Cuando hubo en la isla del hierro Un volcán que salió del mar Salió del mar y empezó a arrojar Fuego O sea Entonces fuimos un grupo de poetas Locos poetas Allí a leer Y el pueblo El pueblo no me acuerdo Eso Entonces Paradójicamente Aquella zona se llama Mar de las calmas Y no había ninguna calma Porque el mar estaba arrojando fuego Entonces El poema trata un poco de eso ¿No? Dice Engañoso mar Escondes en tus entrañas La rabia letal del fuego El golpe inesperado El golpe inesperado de la piedra Aparente calma Que oculta La ira trémula de la tierra Fingido mar Espejo del baile de las horas Paraíso de hombres pez Enamorados Enamorados de tu transparencia Inspiración Del marinero A tu salitre Anclado Hambriento mar Impía negritud Derramas En el costado De tus amantes De miedo Preñas las caracolas Y bañas de luto La colorida danza De tus peces Taimado mar Blasfemias incandescentes Arrojas A la isla sedienta Apaleadas orillas De volcánica soledad Traicionero mar Azul mentiroso Teresa Delgado Duque Tenemos a continuación Nacida en las palmas De Gran Canaria Le gusta ser Mujer Madre Contar historias De los libros Y del aire Escribe poesía Cuento Y relato corto Para grandes y pequeños Ha hecho radio Y le encanta crear Y facilitar proyectos Socioeducativos Y culturales Ama Inspirar Y emocionar Comunicando Acompaña procesos De desarrollo personal Y es creadora Del proyecto Desde el corazón También coordina El aeropuerto De Gran Canaria Pero solo porque Los aviones Tienen alas Claro Gracias Elisa Por esto Y por todo Lo que significa Poetas de Mayo Porque para nosotros Está siendo Una maravilla Una maravilla Hemos Hemos traído Poesía Pero nos llevamos Tanta poesía Además Gracias Por esta oportunidad Sí Más alto Más alto ¿Me escucha bien Señora? Sí ¿Me escucha un poco Yo? Más Vale De acuerdo Perfecto Claro El primer poema Siguiendo las indicaciones Que nos dieron También Es un poema Que tiene mar Cuando nos plantearon Esa solicitud Pensé En buscarlo ¿No? Y me di cuenta Que prácticamente Ningún poema No tenía ningún poema En donde de alguna manera No estuviera implícito En mar Como en la pupila De todos los canarios Inevitablemente Se viene el mar Con nosotros Este poema Concretamente Como estamos hablando De mar Y de volcanes Que acabas de De comentarte Que es curioso Pero sin darnos cuenta Este poema Concretamente Forma parte De una antología Que acabamos de Que se acaba de publicar En la isla de la palma Para acompañar A nuestros hermanos Palmeros Durante el proceso Tremendo Proceso Que todos conocen Que todos conocemos De la ilusión Del volcán Del volcán Del volcán Del volcán De cumbre Mujericia Me erosiono Inevitablemente Como estas Montañas De mi tierra Me vuelvo Escarpada Inaccesible Como mis acantilados Onda Como los barrancos Que son mis penas Y abierta Y abierta alma Que me circunda Tengo conciencia De lo avisar Y de las serenas Orillas De espumas A veces siento Sobre mi cabeza Una espesa Maraña de nubes Y a mi mirada La nubla Un desértico Tú Amarillo Otras Me muestro Franca Ligera Y azul Como un cielo De verano Soy diferente Como mi acento Y ya no me apetece Escuchar cualquier idioma Me vuelvo Contemplativa En las noches Que cuajan Los alicios De humedad Y mis ojos De estrellas Sé de dónde Vengo Y de todo El magma Que puebla Mis entrañas Y derrama Mis manos Amo los silencios Aborrezco El estruendo Excepto El del golpe Seco Y rodado De las olas En las playas Del norte No me olvido De que fui volcán Ni de mi vocación De salpicar La luna Tampoco De que soy Una isla Manuel Concepción Pérez Nació en Barlovento Isla de la Palma Tiene su residencia Actual en Lanzarote En 2011 Publicó Poemas de amor Y vida Una recopilación De poemas íntimos Escritos en diferentes épocas De 2013 Su segundo poemario De punta a punta En el que loa Principalmente Los espacios naturales De las islas canarias Y la bondad De su gente En 2016 Publica su primera novela El mar amigo En 2017 El cogedero Y otros relatos canarios Es un habitual De las espirales De poetas Por el mundo Y antologías De poetas Universo También ha tomado parte En las publicaciones Relatos breves Para parejas aburridas O relatos aburridos Para parejas breves Y monstruos Y superhéroes Relatos terremotos De las islas canarias Con otros autores canarios El poder de sus miradas Es su último trabajo narrativo A punto de salir Muchas gracias Por todo Por la presentación Sobre todo Por todo Por lo que nos está dando En esta En esta Estancia Aquí en Victoria Inmitidos en esto De poetas En mayo Que es una cosa maravillosa Madura ya Porque se decimó La decimadición Para nosotros En nuestro caso Es nuevo Entonces Bueno Intentamos aportar Lo que podemos Sobre todo Lo que traemos De Canarias Buen tiempo Y mucho fuego En el corazón Que vertean Por toda la ciudad El mar Para nosotros Es algo Que nos separa Y que nos El mar Para nosotros Para los canarios Es algo Que nos separa Pero que también Nos une A través del mar Nos comunicamos Viajamos De un puerto A otro Y nos Nos movemos Dentro de ese Territorio Fraccionado Que es Canarias Pero que en el fondo Estamos tan Unidos Y nos preocupa Cualquier cosa Que pueda Atentar Contra nuestro mar Por ejemplo Las cuestiones Petrolíferas Prospecciones Cercanas A nuestras costas Etcétera De ahí Nació Este poema Que se llama Déjame ver el mar Y que es algo Que espero Que nunca suceda Pero por si acaso Para ir tomando Conciencia Vamos a verlo Déjame ver el mar Su agua Transparente Déjame recordar De mi infancia Inocente La caña Entre las manos El cebo Y el sedal Y la luz De la luna Brillando Sobre el charco Los peces Plateados El juego Del engodo Del niño Y el pescado Del viento Y las mareas El agua Viene y va Y yo quieto En la roca Veo Jogar mis sueños En libre libertad Con el viento Apacible O en fiero Temporado Hoy He abierto Los ojos Y mis sueños No están No hay peces De colores Ni caña Ni sedal Ni vida En los veriles Ni montañas De sal De ébano Las sirenas No paran De llorar Buscando El paraíso Que dejamos Marchar Y quedó Sepultado Bajo un mar Que no es mar Hoy Suma de intereses Índices Dividendos Ecosistemas Muertos En el sur De la vida Vitorales Desiertos Con arena Manchada Tanto tiempo Buscando Para encontrar La nada Tienes vida Que han dicho Que han dicho Los compañeros Por agarrar Un poquito De minutos Estoy acelerando Un poema Que En la misma línea Que habla sobre El propio ejercicio De la poesía Este pertenece También a este libro Este verso Que me aprieta Y también da título Al propio poema En este caso Parte de Unos versos De Juan Larrea Que dicen así Uy Voy necesitando Las gafas Solo Una golondrina Prolonga La dulce violencia De mi vida Pero mientras marcho Como si nada Hubiera aún sucedido El horizonte Ofrece El aspecto De una confianza Mal colocada Este verso Que me aprieta Este verso Que me aprieta No viene Enfundado De venganza Tiene miedo Al tiempo Inmaduro Y al alegre De venir De los deudores Este verso Que me aprieta Que me cide La cintura Se me ha subido Al alma Y me crece En el recuerdo Es un verso Libre Como el mar Y como el agua Fuera del vaso Se derrama En transparencia Se vierte Sobre la página Desnuda Se divierte En apariencia Este verso Que me aprieta Es como la luna Cabalga En mi regazo Al compás De la memoria Se desliza Por las sombras Y se torna La luz De mis deseos Un beso En la mejilla Este verso Que me aprieta De momentánea Sonrisa En los cristales Nada Contracorriente En el silencioso Eno del espejo Se me había olvidado Decir que Esta versión Musicada Por Heriberto Cruz Y por Juan Godoy Los compañeros De De la isla De Gran Cañar Bueno Bueno pues En este caso Ya sobra decir Que versa Sobre lo mismo Voy a leer Un poema Que pertenece A este libro Sin azúcar añadido Que ya mencionó Anteriormente Elisa Y que se titula Pone en tiempo Su hocico Como un caballo Sobre mi hombro Como un caballo Sobre mi hombro Dice Pues se lo levanta Dice Pone el tiempo Su hocico Como un caballo Sobre mi hombro Que más me da Entre tanto llanto Las apuestas clandestinas Los versos No son mis versos Ni el poema Es un muro con rabo Hecho de piedras Y de discordias Mañana diremos Unas cuantas mentiras Pero dejad que hoy Añoro la soledad Anden a cuatro patas Los que tan solo Tienen dos Dejad que hoy Sea el elefante Galán de circo La vaca De tetas flacas Musa de Armani Los perros Sin rabos Y color de los sueños Dejad que pase Por cibeles Subido a la pasarela Un batallón De hormigas Que triunfe La mofeta En el spot De tres or parís Que anuncien Los monos En Moali Su alivio Dejad a los osos Que proclamen Jiner Y se olviden De colas De helados Y de seguros De vida Que el tiempo Es efímero Y su hocico Está frío Los que empiecen A escribir Que ausen Dodotis Y bufandas De ganas Que sueñe la noche Sus crines Que sueñe la noche Su lomo Como por los caminos Pon el tiempo Su hocico Como un caballo Sobre mi hombro Y sale a canela El horizonte Donde galopa Bueno Bueno Ahora leeré Dos poemitas Si no importa Me gustaría Ponerme de pie Aquí Por Por Ella fue muy interesante Y aparte Que yo prefiero Siempre recitar De pie Me siento más Volta Voy a leer Dos poemitas Dos Uno de ellos Una vez Mi hija Me dijo Ah yo quiero Que me escribas Un poema Mi hija Me pidió Me dije Bueno Voy a escribir Un poema A mi hija Y salió Este poema ¿No? Imposible Poema Se llama Me pides Que te escriba Un poema ¿Cómo hacerlo? Si tan solo Al evocar Tus ojos De luna negra Las sílabas Se derripen En tu mirada De tamarindo Si cuando Mi palabra Desvela Tu pelo Indio La noche Posada En tu cabeza Acalla Mi voz Si para Describirte Tengo que Arrancar De mi carne Las letras De tu nombre Imposible Imposible Transformar En versos Tu presencia De fuego Enjaular En estrofas Tu ser De aire Y otro Poemita Que se llama Poesía En el azul Cuando Cuando muera Si voy Al cielo Escribiré Poesía En el azul De versos Preñaré Las nubes Y lloverán Poemas Sobre tu Almohada Si al infierno Fuera Estrofas De fuego Iluminarán La noche Del amado El infinito Será pequeño Para mi curiosidad Niña El océano Mi piscina Un columpio La luna Creciente El sol La pelota Que jugaré Con los dioses Travesuras Haré A las estrellas Apagando Constelaciones Y al galope Del viento Reiré Con la furia De los truenos La eternidad Será mi hogar Y crecerán Geranios rojos Y mi jardín Aéreo Bueno Yo Voy a Copiarme De mi compañera Y me voy A acercar A estas orejas Tan atentas Que están por aquí Porque se lo merecen Claro Bueno No se me va No se me va No se me va Seguro que sí Antes de tener un hogar Si le quedaban Las cosas Pero ahora Estoy ya La poesía Tiene Tiene muchas funciones La más importante De ella Es la que Al escritor Le sirve A mí me sirve Para un montón De cosas Para conectar Con eso Que tenemos Dentro Tan lindo Que nos hace Sentirnos De una manera Especial Para homenajear A los seres Que amamos Para poder Conocer A gente Tan linda Como ustedes Gracias Por estar aquí Y me he dado cuenta A estas alturas Yo también soy Narradora oral Como dijo Elisa Y muchas veces Preparo los cuentos Para ir a contar A una sesión Y me he dado cuenta Que los cuentos Yo pienso Que elijo Los cuentos Y realmente A estas alturas Después de 30 años Me he dado cuenta Y estoy convencida De que son ellos Los que eligen Ir a esa sesión Y casi siempre Sabe alguno Que ni siquiera Había preparado Pero Es así Ellos deciden Magia Con la coesía Pasa lo mismo Y este poema Que ni recordaba Hoy quería ser Recitado Y es un poema Que le dediqué A mi abuelo A uno de ellos A mi abuelo El remenegido El remenegido El remenegido Que vivía Vivíamos En el sur De nuestra isla Gran Canaria Se titula Una orilla Sin estrellas Empieza Seguro que Les va a sonar Les va a sonar Empieza con Una canción A ver si les suena A ver Que se quede El infinito Sin estrellas Y que pierda El ancho El ancho mar Y empezó a mudar La playa A los pies De su casa Por el aire Amargo De la capital Los médicos Los médicos Los médicos chinos Los médicos chinos Ya no se sentaba En la silla Del balcón A escuchar Bajito Piel canela Y el canela Para no molestar A los vecinos Ya no merecía Que mis manos Eran como las de abuela Un año Y un mes Le costó A la muerte Naufragar En sus ojos Y arrastrarse Tras sus huesos Hasta la orilla De un infinito Sin estrellas El segundo Forma parte De la antología De cien poetas En mayo Preciosa Antología Y lo voy a leer Porque Franca llegó Un poquito Más tarde No me escuchó Leerlo En recitar De hace Un par de días En el Paracio de Congreso El edificio Europa Y así Lo dejo aquí Plantado ¿Cómo has visto Loro? Seguía Plantado Lo dejo aquí Plantado La poesía Plantada Para que germine Y florezca Se titula La aparente Levedad De una sombra Era un juego Actuales Y sucumben Y sucumben A la belleza Vine a decirte Que he visto El mundo En la esquina Sombría De un jardín Y que entendí Que no hacen falta Muchos inviernos Para volverse Un pequeño Cadáver Hermoso Hermoso Quizá La poesía Se arrastra Como una sombra Pesada Y inmovediza Que espera La liviana Caricia De una Arriba Piadosa Para morirse En el preciso Instante En que abre Los ojos Gracias Me voy No me quedo Bien Pues Yo He sido un poeta Un poco tardío No No tardío Como poeta Pero sí Como Edición De mis cosas Porque He estado Toda la vida Liado al mundo Empresarial Y cuando estoy Liado al mundo Empresarial En un cierto Nivel De gerencial No tiene La libertad Que se necesita Para expresar Lo que realmente Siente Y entonces Pues bueno Esto me ha venido Un poquito más tarde O más tarde Es cuando Lo he podido hacer Lo que era Un poema Que se llama Descertor Que es cuando yo Descerté De todo eso Y empecé Voy a sentirme Más Como me siento Ahora Descerto De la nube Donde el caviar Camina Y el champán En pegosta Brillantes Y oro blanco Me refugio En mi barrio Tres pueblos Más abajo Donde el naciente Ofrece Sabores A la vida Y ser libre Es normal Y mirar Y mirar A los ojos Nos hace Más hermano Y el amor Sin barreras No requiere Visado Bordado En plata Y oro Nos sobran Los fusiles Y al cielo Los misiles Mi vecino Dolores Degrana Un blues Mulato Y en la calle Un timplillo Vuelve De amanecida Juntos En el presente Regamos La alegría Con vino De la tierra Y no hacemos La guerra Vivimos Día a día En estos días O en Mucho de lo que He ido escuchando En estos días Aquí Se ha recitado Mucho Sobre Sobre Bueno Violencia De género Y Estas cosas Y tal Y yo Hice Tengo varias Varias cosas Pero tengo Un poema Peñinito Que hice Alguien Que conocí Un día Un poco tarde Y su nombre Era Zulay Que es un nombre Propio De los territorios Más allá De los mares Y dice Caminas Por cristales Apagando El recuerdo De tu infierno Encendido No hay pena Que sentir La llevas Dentro Tú O quizás O quizás fuera Colgada Tu ala De antel Negro Paseas Paseas Por las brasas No hay dolor Que supere Que supere El fin De tu inocencia Rompió Tu flor Violentamente Y de sus pétalos Quebrados Rotaron Lánimas Carmíneas Allí De espaldas En la hoguera Sujeta Sujeta Al fuego Fierro Clavada Por el leño Mujer Antes Que niña Fuiste Pues Como último poema Bueno yo es que Antes de leer Este último poema Creo que El público En general Y parte del público Es que se merece Un aplauso Porque Aparte de la emoción Que generan Los compañeros A mí me han emocionado Muchísimo Pues La poesía Cae en el público ¿Sabe? Sí Muchas gracias Gracias Es de donde estoy Yo desde luego soy De la tierra De los marques Con Castilla y León Del centro Yo voy a para la clase Arriba De la provincia de Zamora Que hay Es de lo más seco Que hay De la península Pero oye Me acuerdo de chica Porque yo no estudia unidad Solamente tengo Lo mínimo Lo primario Bueno Cuando yo hice No, no Ni había Saber En fin nada Si te ponía No te ponía Pero es que Pero es que Era ese de lo que yo Yo vivía Algunas, dos días Hasta que no lo aprendía Vale Qué belleza Qué belleza Tienes el mar dentro Lo llevas dentro Ya no me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de cuatro palabras De cada uno Sí, sí Vale Pues ¿Se ha empapelado todo esto? Vale Como O no Como no Era Es que es una de las mismas edad Un año Me los tenía Eso también me gustaba Y nada Y se escribía Y ya sus cosas Y ya sus enseñaba Y yo ya miro Y pues bueno Pero si es que Es que Es que alamos Ale Pues me lo trajo De por algo Eso Y nada Habíamos visto Las cuatro recas Eso tenía Y escribí Pero no Lo mínimo Todo Porque no No tiene una ocasión De poder estudiar Eso Vamentablemente Sí, pues yo le agradezco Eternamente que esté aquí Y si me lo permite Voy a parafrasear Unos versitos de Becker Y le digo que poesía Es usted Poesía es usted Miren Pues nada Termino ya En la misma línea Repito Y el poema se titula Cuando voy andando A veces Me confundo Y pienso Que no pienso Y que callo Cuando hablo Y que las palabras Se posan en mi cara Y que me sacan los ojos Como cuervos mal criados Por el vicio De pensar En no pensar Que tengo ya Unos cuantos años Y un libro roto De poemas Que se caen Lentos Por la vida Cuando voy andando Bueno Pues para terminar También Un poco Habíamos acordado Terminar con Otro poema Que tocase El mar Porque venimos De las Canarias Exactamente Yo aquí A Victoria He venido Que tenía 25 años Va a hacer Mira Para noviembre va a hacer En 25 estoy aquí Pero claro Se te lo está tirando Un dolor Y a mucha corazón De lo de hace 70 años Y te acuerdas Y a lo mejor Digo Oye Que comía yo Que empeño Y no me acuerdo Y lo he leído mucho La memoria mucho Y después se lo he leído Y lo digamos ¿Cómo te llamas? Amelia Amelia Este poema Va dedicado a ti ¿Vale? Amelia Como mi madre Mi madre también Se llamaba Amelia Y toca el tema Del mar Se llama Lenguaje Marino ¿Me escuchas Amelia? Sí O que edades No, no, porque Esta que está Esta que es la hermija O que edades Del oleaje Mar Amfibio Qué misterios Derramas Sobre el vientre Rocoso Arrorro Arrorro De la isla Embrujo Febril De gaviotas Regazo De seductora Espuma Para el viajero Fatigado Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Me viene a pasar un ratón de agradable Y la que pena que oye La gente pues no se va por cada uno Hay que respetarlo todo Claro que sí No, a mí no me gusta Pero esto sí Sí Bueno Bueno Ya llegaré a salida alguna vez ¿No? Amalia Amalia Espira Que no has terminado Ahora me toca a mí Amalia Sí, sí Sí, sí ¿Por qué no? Hay que pasar Que ya decías Que ya Bueno El último poema También está dedicado al mar Yo escribo poesía Para grandes Y para más grandes Los bajitos También cuento El relato corto Entonces El último poema Está dedicado al mar Y solo Elisa Sabe que es un poema infantil Que lo escribimos ahí en relato Se llama Bordando Encajes de espuma Y yo les invito a todos Porque nuestros niños Han ido viniendo con nosotros Y están aquí siempre Y nuestras niñas A escuchar con orejas niñas Este poema Está cargadito de sal Y de mar De mar Y de sal Y de sol Bordando encajes de espuma La luna Que se aburría Reflejándose en el mar Decidió hacer un buen día Lo que te voy a contar Mirando Ondular las aguas Del océano profundo Tomó Tomó la preciosa sábana Y dejó Sin azul Al mundo Trabajó toda la noche Y así La sorprendió el sol Espiró la sabanita Y al descansar Se retiró El sol Al ver su trabajo Respiró Muy bien profundo Hay que ver Esta lunita Qué guapo Ha dejado el mundo Paseando Paseando por la playa Las olas Una por una Muy coquetas Me mostraban Blancos encajes De espuma Susurrando Orgullosa Me las ha hecho La luna Bueno pues para cerrar Yo les voy a leer La parte de lo que soy yo Además de lo que Elisa dijo En la presentación Soy fuente de amor Que emana Amor Y que nada esconde Soy manantial Que desgrana Gota a gota Su elixir Por tu amor Quiero vivir Soy amante Que responde Soy fuente De vida atada Que apresada Bien se siente Soy corriente De aire alada Que aviva el fuego Al pasar Soy río Que llega al mar Nunca estanque Yo soy fuente Brota de mí El agua clara Joven Fresca Transparente Que corre Y jamás se para Hasta tu boca Encontrar Y calma Tu sed De amar Tú eres Su caos Ejerciente Pues es que Ricasco Ha sido un placer Esta tarde Esta inundación De versos Que nos ha llegado Así que Bueno Millones de gracias Y hasta siempre Canarias siempre aquí ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, por supuesto ¿Creéis que Al haber vivido Cerca del mar Es más fácil ser poeta? Bueno Yo Diría que no Yo creo que Cada Todo sitio Tiene poesía La montaña Aquí Andando en el bus Que nos estamos acostumbrados En la isla A ver tanta Pura poesía Verde Colores La colza Amarilla Poesía Ríos Que no tenemos En Canarias ¿No? El mar Nos da Una poesía Ensalitrada Saladita ¿No? Pero Aquí también Y No sé Es lo que pienso ahora Que digan Yo No igual Porque Te digo yo Por ejemplo Hago poesía Del propio ejercicio poético De cualquier elemento De la cotidianidad En cualquier lugar Puedes Hallar El momento poético Para gestar Cualquier cosita Sin necesidad De ir a ningún elemento De la naturaleza Yo Como digo antes En mi primera novela Se tituló El mar amigo Y el mar Estaba En En la vida De todos De todos los protagonistas Principales Y menos principales Que tal Pero del principal Y el título viene Porque El niño Que después fue hombre Que vivía solo Cerca del mar Y hizo Del mar su amigo Porque no tenía otros Cerca Y entonces Entendía El lenguaje del mar Y se comunicaba Con el mar Y entendía La respuesta Que el mar Le daba Con sus movimientos Con su serie De olas Con cosas A lo que Él Le transmitía Entonces El mar Es algo grande Los océanos Es Las tres cuartas Partes De 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 la tierra ¿No? ¿Sabes? Pero para ser poeta No hace falta Estar en el mar Porque La naturaleza Te inspira La naturaleza Te inspira En todas Sus vertientes ¿No? Y en la anticlopedia ¿Sabes lo que me recuerdo De los De estos Los hermanos Álvarez Quintero No se acuerdo ¿Sabes? Y este Gravín y Galán Y otro Otro que era No sé si se llamaba Jaime Valmes O que también De acuerdo En cada De los que escribieron Las cuartas Pero que Las poesías Ya no Algo a lo mejor Me acuerdo Cuatro palabras Pensaba De que Era bien De que Hablán De que Era el amo Vamos Como Y era como Dedicado a la madre Me acuerdo Que no fue así Yo aprendí En el hogar En que se funda La dicha más Completa O algo así Pero bueno Este mariano No me acuerdo Es que esto Era una chica Pero una chica Y se le Vamos Que venían Vamos En el anticlopedia Ya que era de todo Pero venían así Detrás Así Resultó Pues esa Usted es un poema De memoria Un trocito Y ese trocito Que ha dicho ¿Lo puede repetir? Ese trocito Que recuerda ¿Cómo empezaba Ese poema ¿Cómo me vas a decir? Es que te digo De En la mano Es que Ya aprendí En el hogar En que se funda Y entonces La dicha Más completa Es que Una maravilla También Sé que También Escribía Hace Algunas Poesías Que estaban Ahí Estaban las De esa Dena O sea Yo no En la parte Que eran Eso Albarriquintero El que Escribía Era Nosotros Eran Hermanos Estos Hermanos Como te decís Muchos hermanos Sí Nos estaban Una lección De la Siempre pasa Antonio Machado A lo mejor Antonio Machado De Manuel Machado A lo mejor Ya pero De que escribir De que escribir De que escribir De la tecola De la tecola De la tecola De la poesía De ese De Antonio Machado Bueno No recuerdo Por ejemplo Mi infancia Es un patio De Sevilla De Manuel De la tecola 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 No lo sé De memoria Tampoco O anoche Cuando soñaba Soñé Bendita ilusión Una fontana De la tecola Dentro de mi corazón Deja Deja Si te lo sabe Pues su hija Se lo sabe Se lo sabe Se lo hacía Diciéndolo Si Si Tu te haces Alguna coesía Se sabe Yo entiendo El aprenderse Los poemas Y yo me indico El que hay que aprenderse Los poemas De mi corazón Mirad Qué maravilla ¿Cuántos años tiene A mí? Yo 80 Tiene 80 años Y recuerdo Los poemas Que se aprendió En esa enciclopedia En la que estaba todo Porque en una Estaba todo Matemática Estaba Te dedicaba Teocrafía Teocrafía Tengo yo una En casa De mi madre Que también es Es algo mayor De usted Pero bueno Yo reivindico El Hay que aprenderse No Pues yo Estaba vendía Un primo Y bueno Desde ahora Podía Porque la tenía Muy buena Entonces Consobaba Muchos Muy bien Pues ha sido Un placer Y un broche De oro Desde luego De esa manera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A la biblioteca A la biblioteca A las bibliotecarias Por esta Corrella Y al público Es que maravilloso Muchas gracias Muchas gracias Gracias.